Hermano Puertas, ¿puede una persona que es miembro de una iglesia dar el diezmo a otra iglesia? Puede, pero no debe. Anda con la cabulla en la pata. Donde usted come en un restaurante usted tiene que pagar. Si usted utiliza la luz de un servicio, usted tiene que pagarlo. Allí usted no puede usar la luz de un servicio y salir a pagar en otro lado. No, 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 no. Usted paga donde come. Y es así también en la congregación. Si usted se está congregando en la iglesia bautista, usted tiene que dar sus diezmos en la iglesia bautista. Usted no puede congregarse en las asambleas de Dios y salir a dar los diezmos en la luz del mundo. No funciona, es una loquera. Usted debe diezmar a donde usted se congrega porque es allí donde está recibiendo su alimento espiritual.